Hola Comunidad Más Bono, hoy con Naty Botero y su más reciente lanzamiento musical, hola. Bueno, qué felicidad aquí lanzando Coraje, mi nuevo disco, 18 canciones hechas con todo el amor del mundo, en México, Miami, Nueva York, Cali, Barranquilla, París, bueno, mucho, mucho, mucha unión de talento y la verdad es un disco maravilloso porque se llama Coraje, porque lo hice completamente sola, como independiente, una mujer así llena de coraje, así también se llama la fundación y también se llama la línea ahora que estamos moviendo, que es de mochilas y vestidos de baño, que el 25% se va a las mujeres de la sierra a ayudarlas, ahora estoy viviendo allá hace un año y la verdad ha cambiado mi vida y estoy en este momento llena de inspiración, de naturaleza y de amor para dar para toda la gente que oiga estas canciones nuevas tan bonitas. Bueno, cuéntanos un poco acerca de las dos cosas por separado, la fundación exactamente de qué se trata y cómo nace esta idea y cómo los ayudas exactamente y hacia quiénes va dirigida. Bueno, en este momento llevo viviendo un año en la Sierra Nevada y cuando llegué tuve mucho contacto con las mujeres Cogis y fue espectacular como darme cuenta que ellas también necesitaban apoyo, ellas hacen unas mochilas las cuales duran haciendo un mes de su vida y cada vez que tejen es un pensamiento positivo que están tejiendo, cuando tejen con negativo queda mal hecho el nudo, entonces realmente es cómo ellas ponen toda su concentración ese mes para entregarnos una obra de arte, como pueden ver aquí una mochila arhuaca divina, también tenemos mochilas Cogis y mochilas Guayú y eso es en parte hacer que estas mochilas que son también una parte espiritual de estas mujeres se vuelva la ropa que nosotros nos ponemos todos los días y que nosotros llevemos con nosotros estas bellezas que hacen nuestras artesanas colombianas. Y el 25% lo devolvemos al colegio de Ceviaca, es un colegio de niños indígenas Cogis y Guayús y Cogis y Aruacos que están a una hora de mi casa, en este momento estamos dando talleres de música, estamos incitándolos mucho a que también sigan creando como a mí me ha hecho la Sierra crear todo este nuevo disco de Coraje que es un disco que habla sobre una mujer fuerte, una mujer descomplicada, una mujer que dice lo que piensa sin miedo, es un disco más político, muy sexy porque de todas maneras eso no deja de suceder en Nati como esa delicia de expresar su sexualidad. Y bueno, ya el tercer álbum, muy muy orgullosa, tengo en el duetos como con herencia de Timbiki una canción hermosísima que todavía no la hemos lanzado, tenemos a Mandititita de México, Jiggy Drama, DJ Fenix y muchos artistas más como La Bermúdez, muchos muchos artistas, entonces es un disco muy completo y que lo pueden conseguir en www.selectoentretenimiento.com.co les llega a su casa para que lo pidan. Claro que sí Nati, estamos felices de verte apoyando a la gente, apoyando a las mujeres y además de esto también como diseñadora porque todo lo de tu línea de vestidos de baño y las mochilas son diseños tuyos, ¿verdad? Bueno, la verdad que las mochilas no son diseños míos, son diseños digamos ancestrales, ellas, todas las figuras que tienen las mochilas simbolizan diferentes cosas, por ejemplo ves muchos rombos que van subiendo, es como tú vas subiendo cada día a la espiritualidad, para ellos significa el subir hacia lo superior, hacia el cielo, hacia donde se van las almas cuando mueren, todo tiene una simbología muy muy grande en esta parte que hacen gráfica, que para nosotros no puede significar mucho pero para ellos sí tiene una cosa muy muy especial, ellos más bien me han enseñado a mí y yo quise hacer esta línea de vestidos de baño que complementa las mochilas porque yo también quería ser creadora, entonces les pongo diferentes piezas, les pongo piezas que encuentro antiguas, cada vestido de baño es completamente único y eso es lo que los hace especiales, también algunos los tejen las señoras Guayus, entonces de verdad que es muy muy especial para mí esta marca porque es una marca hecha con las manos, hecha con las manos de la gente colombiana, hecha con la creatividad de gente creativa. Espectacular Nati, bueno ahí la tienen, espiritualidad absoluta, diseño, creación y apoyo a las mujeres, hay que comprar el nuevo disco Nati, por favor mándale un saludo a la comunidad más bono. Bueno a todos mis amigos de la comunidad más bono, yo soy Nati Botero, por favor no dejen de comprar el disco en www.selectoentretenimiento.com.co y de seguir mi página coraje.shop, corajeshop.com. Un beso para todos.